bienvenidos a este segundo tutorial de programación de microcontroladores en el software pixel compiler esta ocasión vamos a ver cómo es el manejo de los leds el encendido de los mismos y cómo es que se configuran las entradas y salidas de este microcontrolador bien para iniciar me voy a dirigir a lo que viene a ser el simulador proteus tengo aquí ya prediseñado lo que vamos a trabajar vamos a indicar aquí lo que tenemos en el lugar un oscilador de cristal acompañado de un par de capacitores cerámicos esto donde se va a conectar al microcontrolador aquí estoy utilizando etiquetas para no utilizar el cableado de proteus y que el diseño se vea mucho mejor y más entendible este oscilador que acabamos de señalar es necesario siempre y cuando ustedes lo implementen de forma real en la simulación no va a ser necesario ya que el el oscilador para el microcontrolador se configura internamente en el microcontrolador qué más tenemos acá tenemos la conexión del master clear que está conectado a esta polarización de un pulsador y una resistencia no para poder generar también un reset a la programación de ese microcontrolador internamente y nuestro led conectado al puerto rb0 cuantos puertos tiene este microcontrolador tiene cinco puertos el puerto a el puerto b el puerto c el puerto d y el donde nosotros vamos a configurar lo que viene a ser el cristal en la parte interna de ese microcontrolador entonces lo seleccionamos damos un clic derecho editar propiedades o también pueden presionar control e y aquí por ejemplo donde nosotros vamos a cargar aquí el código si ahorita lo vamos vamos a configurar lo vamos a cargar esta carpeta tiene que ser un archivo punto ex verdad acá abajo tienen también para configurar la frecuencia la cual va a trabajar ese microcontrolador puede ser lo más común 8 16 también 4 megahertz o 20 megahertz vamos a dejarlo en 4 megahertz y donde les indicaba lo que viene a ser el cristal de la oxalación es justamente este 4 megahertz o 20 megahertz 8 megahertz entonces aquí es donde se coloca el valor de la frecuencia para la simulación este cristal que ustedes ven aquí en el lado izquierdo este de acá no interfiere con lo que viene a ser el cristal de la programación no acá por ejemplo está un megahertz pero no no va a interferir incluso esto lo pueden borrar si gustan a la hora de que hacen solamente la simulación pero cuando ustedes lo implementen de forma real si es necesario que en su pcb pues se encuentra esta configuración listo entonces vamos a pasar a abrir lo que viene a ser el programa pixel compiler para empezar a hacer las configuraciones de la programación listo ya tenemos abierto el programa esta es la interfaz que viene por defecto a la hora de que abrimos el compilador y vamos a crear un nuevo archivo de programación vamos a la parte de arriba donde dice file new sort file y acá nos pide que nosotros le demos un nombre para crear esa hoja de programación yo lo tengo acá en escritorio ejemplo 1 siempre yo creo dos carpetas uno que va a ser la simulación el diseño de la simulación donde están los archivos de proteus y otra carpeta donde está el código vamos a ponerle acá ejemplo 1 le damos guardar y automáticamente me va a crear esta hoja en blanco de programación y qué es lo que me crea en las carpetas vamos a revisar ejemplo 1 acá está el código y acá está ejemplo 1 me crea un archivo punto c al momento de que yo compile esta programación ahorita está en blanco me va a generar muchos más archivos en esta carpeta y por ahora solamente el archivo punto c entonces vamos a ver aquí empezamos a digitar código vamos a ver primero el tamaño de la letra está muy pequeño entonces si es que tienen dificultad para observar el tamaño de la letra ustedes pueden configurar esa interfaz la parte de opción el id o sea la interfaz de desarrollo vamos a buscar aquí la opción que diga display y acá está está en tamaño 10 vamos a poner un tamaño 24 vamos a darle a aplicar damos ok y me parece que ahí se ve mucho mejor entonces qué es lo que nosotros hacemos primero incluir incluimos lo que viene a ser la librería de ese microcontrolador sería el 16 f 8 7 7 a punto h listo lo siguiente es incluir lo que vienen a ser los fuses en este caso hay diversos fuses nosotros podemos si es que no en el momento de repente no recordamos exactamente cuál queremos utilizar a la parte de view config bits la parte de arriba view config bits y acá podemos buscar los buses de nuestro microcontrolador en nuestro caso es el 16 f 8 7 7 entonces podemos buscar aquí desplegar esto y buscar el 16 f 8 7 7 acá está y estos son todos los buses que yo puedo utilizar depende de la gama del microcontrolador pueden venir más o pueden venir menos para este ejercicio solamente nos interesan los buses relacionados a lo que viene a ser el cristal de oscilación ya que es el único que vamos a utilizar por el momento quienes vienen a ser estos buses ahorita lo vamos a señalar acá los cuatro primeros lp si es un low power o sea de baja frecuencia menor a 200 kilohertz xd acaso su rango también cristal de cuarzo menores o iguales a 4 megahertz hs si ya son los high speed mayores a 4 megahertz y en el caso de que yo no tenga un cristal de cuarzo como son el xd y el hs entonces lo que podría hacer es un oscilador a través de una resistencia y un capacitor que sería rc pues si yo tuviera físicamente un resistor y un capacitor podría también utilizar este oxilador para nuestro caso y que es lo más común vamos a utilizar un cristal de cuarzo y me parece que colocamos en la simulación de proteus 4 megahertz entonces aquí nos tocaría utilizar este de acá el xd que son menores o iguales a 4 mejor ya que el hs son para mayores de 4 menos entonces vamos a colocar acá xd sería la configuración de un cristal para 4 mejor ahora donde indicamos el valor porque este es para cuatro o menores de cuatro mejor no necesariamente tiene que ser cuatro entonces vamos a indicar aquí use delay clock y acá si vamos a indicar cuál va a ser ese valor son 4 megahertz es del orden mega entonces serían seis ceros puede ser cuatro acompañado de seis ceros o simplemente 4m haciendo referencia a mega y de esta manera se configura lo que viene a ser el cristal de oscilación listo que más podemos configurar acá pues debemos configurar los puertos los dos registros el registro trees y el registro port pero de qué puerto vamos a ver qué puertos van a ser el que vamos a trabajar verificamos aquí el único puerto que estamos utilizando es el puerto b este puerto de acá el puerto b y de este puerto b solamente estamos utilizando el arrabecero pero primero configuramos el puerto de manera general entonces el trees b y el por b va a ser lo que vamos a configurar el trees b y el por b cuál? este también igual ¿a qué dirección va a ser igual? para eso yo tengo que conocer la información que viene en la hoja de datos la hoja de datos o el datasheet es la información del fabricante en este caso de microchip y me indica que para el microcontrolador de las series 16 f 8 7 x a porque hay 7 6 a 7 3 a 7 4 a 7 7 a nosotros estamos trabajando con el 7 7 a aquí tenemos un datasheet para microcontroladores de esa serie y que vienen en formatos de 28, 40, 44 pines aquí hay diversa información con referencia a las características de este microcontrolador o de estos microcontroladores este datasheet incluye 4 microcontroladores el 7 3 a, 7 4 a, 7 6 a y 7 7 a ¿qué más nos indica acá? nos da las formas físicas de los empaquetados pero lo que nos interesa ahorita principalmente va a ser los registros pero antes de pasar a los registros primero vamos a ver brevemente el análisis físico esta es la parte física de cómo se vería o cómo están ordenados los pines de este microcontrolador entonces conforme vayamos avanzando en los diversos temas en los otros videos vamos a ir viendo otros módulos otros registros adicionales con respecto a este microcontrolador por ahora vamos a ver las configuraciones de salida para poder activar cosas o en este caso encender un LED entonces para configurar lo que vienen a ser los registros tenemos que hacer cuáles van a ser esas direcciones para ello nos dirigimos a la página número 19 de datasheet y aquí vamos a encontrar los registros para el porv y para el trisb serían 0.6 y 0.86 entonces esos números los vamos a agregar acá trisb es 0x86 y el porv 0x06 lo siguiente es crear lo que viene a ser el programa principal cerramos llave y el programa se va a crear dentro de estas llaves el programa principal porque también más adelante vamos a ver que se pueden hacer sus rutinas nos vamos a definir aquí el tris se utiliza para definir entradas y salidas y el porv pues para enviar o sacar datos o también muchas veces para reiniciar ciertas variables entonces dentro del trisb yo voy a colocar en binario por eso coloco 0b 0 indica que todo lo que coloque después de esa b a la derecha van a estar en binarios binario quiere decir ceros y unos entonces ¿qué me va a representar? un 0 una salida y un 1 una entrada ¿de qué? de los puertos ¿qué puertos? los puertos que tiene en este caso el puerto B ¿qué pines tiene? rb0, rb1, rb2, rb3, rb4 hasta el rb7 cada uno de ellos se puede configurar como una entrada o como una salida yo quiero configurar como una salida le asignaré el valor de 0 y si quiero configurarlo como una entrada el valor de 1 ¿cómo es que se ubican esos puertos? o esos pines porque el puerto es el puerto B pero tiene diversos pines entonces nosotros colocamos 0b esto estaba así de esta manera trisb igual 0b entonces todo lo que coloque aquí al lado derecho va a estar en binario empezando de que ubicación del rb7 hasta el rb0 que quiere decir que si yo quiero colocar en este espacio de la izquierda ¿quién sería el rb7? este de acá como no hay nada conectado yo lo puedo dejar como un 0 luego continúa el rb6 tampoco hay nada conectado lo puedo dejar como un 0 y así sucesivamente 3 4 5 6 7 sería el rb7 rb6 ese orden rb5 rb4 rb3 rb2 rb1 y llegamos finalmente al rb0 pero el rb0 si tiene conectado algo acá que viene a ser el led que está por acá abajo entonces ese led tiene que encenderse por lo tanto este pin el rb0 se va a comportar como una salida si es una salida le corresponde un 0 estrictamente un 0 aquí si debo colocar un 0 si yo coloco un 1 simplemente se va a comportar como una entrada entonces una entrada de datos quiere decir que yo puedo ingresar información al microcontrolador pero en este caso si yo quiero encender un led tiene que comportarse este pin como una salida por eso que al rb0 si tengo que colocarlo un 0 lo demás pueden quedar también como unos no va a interesar porque no hay absolutamente nada conectado en los demás pin de esa manera se trabaja para configurar entradas y salidas había nos mencionado que aquí pueden quedar como ceros ¿no? y el rb0 si tiene que ser obligatoriamente un 0 para que se comporte como una salida en el porb lo que yo puedo hacer es reiniciar esas variables o enviar puros ceros para que en el caso de que ocurra un reset se apaguen esas salidas listo ya configuramos en esta parte acá también y ahora ya podemos proceder a encender ese led para yo poder encender un led lo que tengo que hacer es enviar una salida output un estado en alto para enviar 5 voltios que sería su contraparte ¿no? un 1 lógico es igual a 5 voltios y un 0 lógico es igual a GND entonces output high colocamos aquí que pin va a ser el que vamos a encender sería el pin sub-0 y coma le damos un tiempo delay ms esa referencia en milisegundos y le damos segundo luego de eso podemos volver a apagar ese led pero ya no le vamos a poner high sino le vamos a poner low listo le damos otro tiempo si gustan y ya estaría nuestro programa para encender y apagar un led ¿se puede volver un bucle? también se puede volver un bucle ahorita lo vamos a hacer porque aquí simplemente lo que está haciendo es repetir esto una vez o sea van a ver ustedes que el led se enciende y se apaga nada más vamos a la sección arriba de compilación porque estábamos en view en la pestaña view volvemos a la sección de compilación y acá tenemos dos opciones build simple para compilar build a run en el caso de que ustedes tengan una tarjeta conectada en el caso de que no lo tengan como es la mayoría simplemente le damos el que está a la izquierda build simplemente para construir o f9 para compilar y en el caso de que nos arroje algún error se va a mostrar aquí en la parte inferior por ejemplo a mí me está mostrando aquí dos errores dicen que out y high y out según low están mal definidos entonces ¿qué puede haber ocurrido acá? ¿qué me faltó colocar aquí el put output y acá también put output high output low entonces si es que a ustedes les aparece algún error y no se compila siempre verifiquen aquí las líneas y nuevamente le damos compilar esperamos que cargue y ahora sí nos compiló cero errores cero advertencias la compilación ha finalizado y está correcta entonces vamos a revisar la carpeta que les indiqué anteriormente de acá y ahora vemos que ya tenemos diversos archivos acá no solamente el archivo .c sino una diversidad de archivos que nos ha generado al momento de compilar esa programación ahora sí vamos a buscar nuestro archivo .ex que se encuentra aquí y vamos a cargarlo al microcontrolador en el software de Proteus entonces nos dirigimos al software de Proteus hacemos un clic derecho le vamos a editar propiedades y aquí en la carpetita vamos a abrirla y vamos a buscar la dirección por defecto como yo siempre lo trabajo ordenado entonces me redirecciona dentro de la misma carpeta el de la programación en el caso de que no lo encuentren simplemente busquen su dirección en nuestro caso estaba en escritorio ejemplo 1 cs subió un code y aquí está siempre van a ver ustedes estos archivos el que a ustedes les interese es el .ex en el caso de que no les aparezca aquí el tipo no esté configurado en su laptop entonces pueden hacer lo más rápido sería que le hagan clic derecho a cualquiera de estos archivos y verifiquen en propiedades que la extensión sea .ex ok entonces en mi caso es este de acá abajo le vamos a abrir verificamos que se haya cargado verificamos también en el cristal siempre verifiquen esos 4 MHz aquí 4 MHz en la programación está correcto le damos ok y le damos play o simular verificamos efectivamente ese led se ha encendido vamos a poner vamos a seleccionar esta parte de la pantalla para que se aprecie mejor procedemos nuevamente simular le damos play se enciende por un segundo y se apaga listo entonces si nosotros queremos que esto sea un bucle simplemente en la programación después de haber configurado los puertos podemos colocar un bucle infinito aplicando una estructura de tipo way true para que siempre sea verdadero abrimos llave y al final después de ese delay cerramos llave pueden utilizar sangrías también para identificar mejor qué estructuras o qué código qué líneas de programación están dentro de alguna estructura de repetición o alguna condicional o cualquier otra estructura que estén aplicando damos nuevamente compilar para que se guarden los cambios minimizamos ejecutamos se enciende el led se apaga se vuelve a encender y ya se queda en ese ciclo porque le hemos agregado una estructura de tipo way gracias por su atención y si te gustó este video dale like suscríbete y activa las notificaciones para más contenido nos vemos